Compadre, acá falta algo. No se diga más. Eso. Compadre. Max, increíble. Hermano, no te ofiendas con lo que te voy a decir, pero creo que ya estamos en edad de enseriarnos, de formar nuestra familia, compadre. Dejar nuestro legado. ¿Qué quiere decir, Pepe? ¿Que ya no más choque y fuga? Ya es hora de que Pepe y Tito, los solteros más codiciados del Perú, salgan de circulación. Hola, Pepe, ¿vas ahí? No te pases, peces, hermano. Vamos a encontrar mejores por ahí nomás, ya están muy tías ya. Sí, tienes razón, parecen las amigas de Doña Nelly. Guarra con mi vieja, hermano. Además, no hay que gastarnos en relaciones que no nos van a llevar a ningún sitio. Tú lo has dicho, hermano. Salud. Salud, padre. No pasaba nada en la piscina. No pasaba nada, hermano, pura sobrada. Vas a ver que acá en la playa se nos tiran encima. Pues mira, chequea. No te pases, peces, hermano. Ope, compadre, ¿cómo se te ocurre con la charito ni con el pensamiento? Sino que... No sé, ¿por qué está tan pensativa? Si este lugar es hermoso, ¿qué tiene? Ope, ese hermano que no puede disfrutar de la playa porque está pensando en el coqui. Oye, habría que hacer algo para alegrarla, ¿no? ¿Y si le traemos al coqui? ¡Inseguida! ¿Coki? ¿Eran ustedes? Charito, no vas a negar que te alegramos un poquito. Claro, pues, Charito. Gracias a nuestra brillante iniciativa pudiste ver a coqui un año después. Claro, no tienes que darnos las gracias por devolverte la ilusión. Vamos a tomarnos un selfie para el recuerdo. ¿Qué les pasa? ¿Cómo me pueden hacer algo así? Yo que me estoy volviendo loca pensando que coqui está aquí y son ustedes burlándose de mí. No, 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 no. No queríamos burlarlos, Charito. No, no, no. Es todo lo contrario. Queríamos alegrarte. ¿Alegrarme? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Haciéndome creer que coqui está acá? ¿Qué les pasa? Charito, no queríamos reírnos de ti, sino contigo. Exacto. Esto no se los voy a perdonar. Nunca. Pero, Charito. Charito. ¿Qué? No entiendo qué hicimos mal, compadre. No, 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 hermano. ¿Qué pasó? No sé, con lo que nos costó conseguir los disfraces. Esto es trabajo, compadre. Dedicación. ¿Sabes que vamos por una chela, eh? Polo, hermano. ¿Cómo estamos? No, 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 no Gracias por ver el video.